Fue una excelente experiencia que la verdad me brindó un montón de herramientas que de seguro voy a utilizar en el futuro y de las mejores cosas creo que fue el hecho de poder conocer gente nueva de dos países que tienen el mismo espíritu de emprendedor que nosotros y que me llevo lo mejor de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!